Bienvenidos, sean todos ustedes a nuestro canal, donde encontrarás miles de aventuras, español, matemáticas y diversión para ti. Hola, hoy leeremos el cuento de Ratatouille. ¿Lo recuerdas? Es el cuento de un ratoncito que le encantaba cocinar y no se acuestaba solo con lo que le decían los demás. Él luchaba por sus sueños y se esforzaba por hacer siempre comidas nuevas. Empecemos. Remy es una rata que sueña con convertirse en un respetado chef. Un día queda separado de su familia y se encuentra solo en París, sin nada más que un libro de cocina escrito por su ídolo, Auguste Gusteau. Por suerte, Remy llega al restaurante que alguna vez fue propiedad de Gusteau, el famoso chef. Remy observa que Linguini, el lavaplatos, está en la cocina tratando de cocinar sin éxito. Remy intenta salvar la sopa a toda velocidad. La sopa le encanta a todos los comensales. Linguini le pide a Remy que le enseñe a cocinar. Juntos, aprenden a comunicarse con un método particular y a crear platillos excepcionales. Un día, Linguini descubre que es hijo de Gusteau, el heredero del restaurante. Por desgracia, cuando se sabe que hay ratas en la cocina, ordenan cerrar el restaurante. Linguini y Remy abren su propio restaurante y lo llaman la ratatouille. Igual que el platillo, nadie conoce la identidad secreta del pequeño chef. Ni del lugar secreto que ha construido para sus amigos. Espero te haya gustado esta breve reseña. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. ¡Suscríbete al canal!